que tal amigos como estamos amigos buenos llegan noticias desde guatemala jose carlos pintos señores central guatemalteco de 28 años de edad deja de ser jugador crema se convierte en nuevo legionario guatemalteco el defensa central de 28 años de edad guatemalteco que jugar en el malacate con el municipal en antigua y en los cremas deja de ser jugador de comunicaciones del albo que también selección seleccionado nacional guatemalteco y ahora pasa a ser nuevo legionario pasa a jugar al fútbol paraguayo información que llega infinito blanco reporta jose carlos pinto es baja de comunicaciones el jugador ha decidido pagar su cláusula de recesión y se irá a jugar a la primera división de paraguay con el tacuari en el tacuari es el equipo en el cual va a ir a jugar el futbolista guatemalteco primera división división de paraguay donde claramente tenemos una tabla digamos lo que de de equipos como obviamente cerro porteño el olimpia el guaraní el tacuari en libertad de paraguay equipos grandes el sol de américa podemos decirle que tenemos clubes que realmente son importantes no en lo que es el el fútbol paraguayo obviamente los clubes más grandes cerro porteño el olimpia que tiene varias libertadores de américa el guaraní tacuari libertad libertad no tacuari libertad de paraguay o club olimpia con varias libertadores de américa y cerro porteño son los clubes con los más historia con más prestigio en el fútbol paraguayo paraguayo la verdad el fútbol paraguayo primera división se más un fútbol fuerte fútbol es fútbol sudamericano señores ya también ahí tener la incorporación y tener a jugadores como en este caso gordillo es algo importante para el fútbol guatemalteco si bien creo que el fútbol guatemalteco ha tenido un estancamiento debido a los dos años de suspensión el hecho de que haya jugadores que van a jugar allá a sudamérica es importantísimo lo está haciendo gordillo en el utc de de perú después el el la utc de pero ya vende tanta mierda que uno ve en el internet se le pega la hablar así la utc de perú la universidad de que jamarca ahora se va cerca de fichar por un club de ecuador y ahora el jose carlos pinto no que hizo una buena copa oro de los jugadores que tuvo copa oro de mejor manera que inclusive se hablaba que pinto podría ir a al extranjero que podría ir a la mls se estuvo hablando en el verano pasado ahora pues el club paraguayo del tacuari es el nuevo equipo donde va a jugar jose carlos pinto el defensa central guatemalteco nuevo legionario repetimos nuevo legionario para guatemala es importantísimo y ahora ver los cremas cómo van a suplir esta baja es una baja importante baja en la central y vamos a ver cómo van a reaccionar los cremas que para serles sinceros se ve complicado esta baja porque es uno de los defensas más fuertes de la liga el muy hernández talas moreira de santa lucía macuca de municipal son defensas que la verdad muy buenos defensas y la baja de pinto es importante porque los cremas ahora se quedan con samayoa hágame el favor con robinson el costarricense y 10 señores bueno primera baja confirmada de comunicaciones señores jose carlos pinto un nuevo jugador del tacuari de primera división de paraguay nuevo legionario para guatemala dejen su like suscríbanse comenten qué piensan nuevo legionario en el fútbol panameño para la parte paraguayo paraguayo señores comenten dejen su like ya ven uno ve tanta mierda la internet se le pega la porquería está paraguayo señores dejen su like suscríbanse un saludo